En Boca de Todos tiene el placer, tiene el orgullo de contar y de trabajar, no solo con la Miss Mundo, sino con uno de los seres humanos, de los seres humanos más nobles, tiernos, profesionales. Y en esta oportunidad, esta gran amiga para todos nosotros, Majo Mantilla, quiero que le cuentes al público qué sientes al recordar estos 17 años en el momento máximo. ¿A quién tendrías que agradecerle 17 años después, querida amiga? Tengo que agradecer a muchas personas que creyeron en mí en ese momento porque uno siempre de repente va y se lanza y no sabe si realmente lo va a hacer bien porque ha sido un desafío muy grande representar a mi país. Muchas personas que creyeron en mí y estuvieron conmigo de la mano hacia el final gracias, por ejemplo, a Tito Paz, Tito Paz, el director del Miss Perumundo, que estuvo conmigo en ese momento. Recuerdo cuando me llevó al aeropuerto para despedirme. Quiero agradecer también a Isa Torres, diseñadora trujillana, que es muy amiga mía. Ella me hizo el vestido turquesa que ustedes ven en la coronación. Precioso a mi familia, a todas las personas que me apoyaron en ese entonces. Recuerdo que varios empresarios se unieron a mí para apoyarme trujillanos, a todo trujillo que estuvo ahí saltando de alegría. Han pasado 17 años, mi vida ha cambiado. Estoy acá después de 17 años con ustedes, con una familia que me he ganado, que es la familia de Boca de Todos. Y eso de verdad que le agradezco a Dios, agradezco al cielo. ¡Maju! 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 Mira, porque de verdad, Maju es doblemente bella. Sí, los años no pasan. Escucha, pongan la comparación, por favor. Qué bebé, este es igualita. Mire, de verdad, no hagas eso a tu labor. De verdad. 17 años después, es más hermosa, ¿sabes por qué, Maju? ¿Por qué? Porque hoy tienes la sabiduría de la vida. Eso es cierto. Tienes las marcas, porque con los años todos podemos tener, marcos, pero son marcos de años de bien vivido. Si yo te pregunto, mi Maju hermosa, 17 años después, al ver esta imagen, mi reina, ¿qué sientes? Mira, ahí tenía 20 años. Yo gané el Miss Perú con 19 años. Guau. Fui a concursar, ya tenía 20 y le gané con 20 años. Ahora tengo 37 años. Y claro, no tenía mucha experiencia, quizás. En ese momento me lanzaba al mundo así, de repente con muchos prejuicios también, juzgándome demasiado. Pero fui aprendiendo en el camino. He tenido errores, por supuesto, errores constantes. Soy una mujer imperfecta, pero también cosas que me han ido muy bien. Tengo virtudes, tengo que amarme, tengo cosas que resaltar también de mí, seguir para adelante. Ahora tengo una familia y que celebro a la vida por tenerlo. Creo que es lo más bonito. Querida Maju, tus 17 años después han pasado. Y esta reina que ustedes ven aquí, señores, no está sola. Tiene el cariño de todo este país. Y sobre todo, de alguien muy especial. ¡Sí! Vamos a verlo. Miss Perú. Miss Perú. Amor, felicitaciones. Te cumplen 17 años de tu reinado. Más que te dijeron la mujer más hermosa del mundo, la más bella del mundo. Para mí siempre lo ha sido, con o sin concurso. La verdad que estoy muy orgulloso de ti, por tu logro que tuviste hace 17 años. Pero sobre todo, por tu logro de día a día, por tu esfuerzo, por cómo eres de madre, de trabajadora, de esposa. Te amo muchísimo. Te mando un beso grande. Y mis más sinceras felicitaciones una vez más. Te amo mucho. ¡Qué hermoso, Maju! Te amo. ¡Te amo! ¡Te amo! Además, chicos, tengo un pequeño recado que obviamente te manda. Gracias, hermoso. Tiene una carta, muy bonito, un mensaje muy lindo. No sé si quieres leerlo tú. Claro que sí. Dice, a ver, mi amor, estoy cada día más orgulloso de ti, de la gran esposa, madre y amiga que eres. Te felicito por un año más de aniversario de tu coronación. Te amo, Gus. ¡Qué lindo, Gustavo! Le envíe esas flores maravillosas. Gracias. ¡Qué lindo, señores! ¡Qué momento para más maravilloso! ¿Qué es eso? Son rosas. ¿Son rosas? Rosas, rojas. Parecía... Está pesadito en la regla. ¿Se acorda de que en casa, cuando compramos en la bodega el cocoliche, recuerda venir un papelito así? ¡Ah! Perdón, Maju. Ricardo. El con el Nubeluz. El con el Nubeluz. De un hombre elegante, un hombre seguro. Disculpe. El salón de Gustavo Salcedo, el esposo de nuestra Maju.